La presencia del número uno de la sala capital. La empresa de los hermanos Moreno Barranco. Sonido Gitar. El grupo Sensación. El grupo de Mora. La nueva orquesta Sonido. Directamente desde la reunida capital. Disco móvil estrella. La revelación de Tlaxcala. Mi compadito Sonido Gitar. Naturalmente. Restocado. La pequeña empresa Casbal. Todo totalmente confirmado. Un evento con tan media y granos. Febre es 13 de febrero. El 2020. Un evento con tan media y granos. Un evento con tan media y granos.